Era comunista y era un tipo que estaba muy bien valorado por sus electorados. De hecho, siempre sacaba mayorías absolutas en Córdoba. Entonces, yo no quiero generalizar porque nunca es eso bueno, pero está bien como divertimento, como usted lo plantea. Pero, desde luego, estos que tenemos aquí... Si yo le preguntaba, porque yo no lo conocía. No, yo le digo una cosa. Por ejemplo, en el gobierno hay cinco, por utilizar su terminología, hay cinco comunistas. Bueno, pues hay una que es la ministra de Trabajo, que se puede estar de acuerdo o no con ella, pero esta por lo menos trabaja, esa sale, tiene ruedas de prensa, se reúne con los sindicatos, pero Iglesias, ¿qué hace para su cartera? En los ámbitos que él lleva, o el de universidades, que ni nos acordamos de su nombre, porque, bueno, en fin.